Música En este momento se encuentra rodeado del santísimo para dar la gracia al Dios Padre Todopoderoso en este momento A iniciar la ceremonia concretamente con el obispo Si este es fe y alegría, 92.1 FM, ya Monseñor está haciendo contacto pues con esa feligresía Pues en este año de gracia enmarcado en la celebración de las vidas consagradas La providencia... ¡Gracias! 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 Y a nuestros sucesores según norma de los sagrados cánones Mandamos además que estas letras se tengan por ciertos ciertas por tu clero y tu fieles a los cuales animamos a que de buen grado te sigan y permanezcan unidos a ti Hermano, Monseñor Ernesto José, ha llegado este gran día de alegría Es la alegría de tu querida familia Saludo la mamá, las hermanas, los hermanos de toda tu familia No sé si tu cupita ha visto en su historia tantos obispos juntos Es un acontecimiento histórico, creo Me parece que Monseñor Felipe está entonces en sus corazones ¡Gracias! 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 Sientan el amor paternal del Papa Pastor Universal de la Iglesia El Papa Francisco quiere mucho agradecer La regla de los santos padres establece que quien ha sido elegido para el orden episcopal sea previamente examinado ante el pueblo sobre su fe y su futuro ministerio Por lo tanto, querido hermano, ¿quieres consagrarte hasta la muerte al ministerio episcopal que hemos heredado de los apóstoles y que por la imposición de nuestras manos te va a ser conferido con la gracia del Espíritu Santo? Sí, quiero Sí, quiero ¿Quieres anunciar con fidelidad y constancia el Evangelio de Jesucristo? Sí, quiero ¿Quieres conservar íntegro y puro el depósito de la buena que en ti ha comenzado? Hecha ya la promesa, tiene lugar el canto de las letanías mayores de los santos El elegido se postra rostro en tierra en señal que desde ahora será el puente por la cual sus fieles pueden pasar tranquilamente para gozar de la gracia de Dios El resto de la asamblea permanece de pie Oremos, hermanos, para que en bien de la Santa Iglesia, el Dios de todo poder y bondad derrame sobre este elegido suyo la bondad Sancha María, Madre de Dios, ruega por nosotros Santos Ángeles de Dios, ruega por nosotros Beata Madre Candelaria Por eso partícipes del sumo sacerdote de Cristo, derrame sobre ti el bálsamo de la unción santa y con su bendición haga fecundo tu finiscenio A continuación, el elegido recibe el libro de los evangelios en señal de la misión que tiene como testigo y apóstol del Señor Anunciar a tiempo y a tiempo la nueva, la buena nueva de Jesús Gracias por su nombre Amén 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 y fíjate en todo lugar porque el Espíritu Santo me ha cumplido con Dios para que a los siguientes a la iglesia de Dios ¡Aplausos! 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 Amén. 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 Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. 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 Amén.